Importante homenaje a Roy Otero por la participación a nivel nacional en el programa Yo me llamo de Teleamazonas. La familia Otero Moreno, conjuntamente con el GAD Guaquillas, realizaron un importante homenaje en los bajos del Palacio Municipal. Roy Otero se dirigió al público presente, manifestando que el triunfo es de Guaquillas. Como siempre, pidió un aplauso para el Dios de poder que hizo todo a favor de él. Y agradeció el proyecto que se hace posible gracias al apoyo de las autoridades locales y provinciales a favor de las personas con discapacidad. Gracias, Guaquillas, por todo. Por creer en mí. Gracias porque, lastimosamente, se han huido muchas veces y muchos no han querido en mí. Pero la diferencia es que yo creo en Dios. Esa es la gran diferencia. Y que con él, todo se puede. Este trigo es para ustedes. Agradecerles la presencia del señor prefecto Algoni Sánchez. Señor Olojano, Macarena. A ese fue lo que defendí porque llevo la sangre de la cara. Sangre lojana. Gracias por venir. Y a su hijo con un goble también. Y a todos los invitados. No nos duro en el señor prefecto de aquí. Es que es tan grande que no se lo puede. Gracias, Manuel. Por ese apoyo que me has estado hablando. El alcalde de la ciudad, abogado Manuel Aguirre Piedra, entregó la estrella de la frontera. Un reconocimiento al artista. El prefecto de Aloro, ingeniero Montgomery Sánchez, también se dirigió al público. Y resaltó el triunfo de Roy Otero. Luego empezó la caravana de artistas del programa Yo me llamo, de Teleamazonas, con la presencia de Camilo Sesto, Laura Pausini, Prisidio Otero, Alberto Plaza. A ver, ¿por qué será? Conocer como son A escondidas Tengo que amarte Recordar ahora días Sobre la cruz Recordando si yo Donde tú estás El primero Vesco sin palabras De él Y cerró con broche de oro Rollotero como Leonardo Fabio Conocer al llegar a la estación Yo soy de Chabá Para la primera Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Qué comida de loca de los doctores? ¿Qué? ¿Te vas a estudiar? Bueno, digo yo Si podemos charlar, ¿no? ¿No? Bueno Que lindo estás Ya si fuimos Caminando Por la calle Santa Fe Allá no buscamos A que me gusta La vida Y dormido A la luz del placer Con la presencia multitudinaria De autoridades Y ciudadanía general Se efectuó el importante homenaje A Roy Otero De los bajos del Palacio Municipal Con cámara De Francisco Vilcha Mauro López Tear De la luz del laove Gracias.